En efecto, el profesor Rainer Valladares de 33 años de edad se estacionaba frente a la escuela El Morón cuando sujetos desconocidos le dispararon y pues lo hirieron de gravedad. Vecinos que circulaban en un vehículo particular lo trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial privado ubicado en Aldea Puerta de Hierro, Puerto San José, donde el profesor Valladares se debate entre la vida y la muerte. Repito, esto se registró en mediaciones de la escuela de barrio El Morón en Iztapa. El profesor llegaba a dicho centro educativo cuando los hombres lo interceptaron y lo atacaron a balazos. Valladares se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial privado ubicado en el Puerto San José, Escuintla. En su momento vamos a ampliar esta información a través del 88.3 de Radio Cadena Sonora, la única con cobertura nacional.